Y se traicionado el nacimiento de un dios. Escrito por Adrián 316, Kun. Capítulo 24. Ataque al inframundo parte do la verdad del tras de los sellos. Previamente. Shalva. Tú, no, esta vez yo seré quien te mate maldito dragón. Hablo Shalva enviando un potente ataque a Draig el cual fue desviado por un peli azul el cual tenía una mirada fría carente de emociones. Shalva. Y tú quien eres maldito, grito Shalva enviando más ataques de energía a los cuales eran repelidos por la mano del peli azul. Y se. Vaya, vaya, así que no recuerdas eh. Bien te diré quién soy ya que dentro de poco estarás con Loki. Hablo el peli azul haciendo enojar a Shalva. Y se. Yo soy. Actualidad. Al momento de que nuestro peli azul planeaba revelar su identidad una enorme explosión se vio en un costado donde se mostraba a las criaturas que Shalva y Gateria invocaron totalmente heridas algunas muertas y el causante era nada más y menos que Draig quien estaba llegando donde el peli azul. Draig. Listo ahí. Todos fueron neutralizados sin ningún problema además de que la don se está ocupando de los artefactos que restringen los círculos mágicos y los demás Drago. Cayo en seco al sentir una aura proveniente de su portador quien tenía el pelo cubierto por sus ojos. Y se. Draig. Maldita lagartija gigante. Que no ves que estaba en mi momento de grande saaaaaaaaaa grito el peli azul mirando al dragón quien tenía una gota estilo anime junto con los demás presentes. Y se. Bien ya que cierta lagartija me interrumpió yo soy judo y se portador del dragón emperador rojo Draig así como el que te regresara a la tumba. Shalva y Gateria estaban más que sorprendidos por las palabras y revelación del chico frente a ello se e instintivamente retrocedieron al sentir una sed de sangre proveniente del peli azul. Shalva. Imposible ese mocoso murió gracias al plan de Rizevin, gracias a unas moscas que tiene por sirvientes jajajaja, reía con locura viendo las expresiones de los demonios y demás razas, pero cuando miro al peli azul vio que no tenía ninguna expresión. Y se. Dime Shalva y crees que acaso me importa quienes sean o que sean de ese viejo estúpido. Lamento decirte que si eso pensabas estás muy equivocado ya que. Así como Loki ustedes morirán, hablo el peli azul comenzando a liberar una parte de su aura trayendo la mirada de todos en la ciudad y también de los dragones que lo acompañaban. Cateria. Shalva creo que lo mejor será retirarnos hay algo que no me gusta del chico, además de quien es y por lo que habla él es el que eliminó a Loki, hablo una Cateria un poco asustada quien no dejaba de mirar al castaño. Shalva. Tontería solo está fanfarroneando ya que si te das cuenta el dragón rojo está fuera de la voz de G.R. así que ese pequeño poder que tiene es solo su parte demoníaca no es la gran cosa, hablo con aires de arrogancia mirando el poder del peli azul quien a su vista era la de un demonio de clase alta rozando a Mao. Issei. Y dime Cateria a quien dijo que ustedes iban a salir de aquí con vida ya que según lo que veo solo son unas moscas que pronto morirán, hablo el peli azul con su tono sin emociones comenzando a elevar más su aura. Shalva. Maldito insolente te pondré en tu lugar muere. Grito para lanzar un torrente de magia que se dirigía a gran velocidad Issei. Que patético, absorción of materia, hablo mientras levantaba su palma donde al chocar la energía un vórtice aparecería succionando el ataque. Shalva. Shalva. Imposible eso no lo soportaría mi el emperador blanco. Hablo con miedo viendo como su gran ataque era absorbido. Issei. Patético pensar que me darías mejor pelea que ese estúpido dios es mucho ya que como dije solo eres una mosca, por cierto te diré que el blanco no es nada ya comparado a mi pero que te estoy diciendo si un cadáver no escucha. Ja 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 ja. Hablo mientras extendía la otra mano. Issei. Gran desintegración, fue lo que dijo para después en su mano un gran ataque saliera a quemarropa en dirección de Shalva quien se logró quitar del camino a duras penas, pero Kateria no tuvo la misma suerte y quedó atrapada en una esfera del poder que la golpeó. Shalva. Tranquila Kateria solo rompe esa esfera rápido que tenemos que informar que el emperador rojo está vivo. Hablo un desesperado Shalva mirando como Kateria intentaba tocar la esfera. Fue el grito de Kateria al tocar la esfera solo para que segundos después se desintegrara su brazo haciéndola gritar del dolor. Issei. Olvídalo tú estás muerta nunca saldrás de Ayo por lo menos nunca lo hubieras hecho. Ja 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 ja. Se rió el peli azul con una voz desquiciada. Kateria. Kateria. Shalva ayúdame a salir de aquí rápido a a a a a, eran las suplicas de Kateria agonizando del dolor. En ese momento Shalva intentó destruir la esfera solo para que segundos su ataque fuera destruido como si no fuera nada. Mientras tanto con los espectadores, todos veían el giro que las cosas habían tomado ya que los dragones en minutos acabaron con las criaturas que tenían acorralados a los demonios. Ladon. Rápido refugien y evacuen a los demás demonios nosotros nos encargaremos. Fue la orden del dragón a los soldados del inframundo quienes obedecieron sin tardar. Zairaor. Gracias por venir pero hay que tener cuidado esas cosas son peligrosas, rápido hagan un equipo con cada escuadrón del grupo de Grexd, hablo el peli negro dando órdenes a los dragones quienes no obedecieron es más ni le prestaron atención. Ladon. Apártate de nuestro camino maoba el nosotros solo recibimos órdenes de Tanin-sama, Drake-sama o Isei-sama, no tienes derecho a darnos órdenes. Zairaor. Te recuerdo que somos aliados así que escucha, hablo el maoba el viendo al gran dragón. Ladon. No escuchaste nosotros solo obedecemos a nuestros líderes dragones además si deseas mandar tienes que demostrar estar a la par de Isei-sama o Drake-sama. Drake. Ya basta Ladon demonos prisa ya que no quiero perderme la masacre que hará Isei con esos demonios, hablo el gran dragón en el aire donde Ladon asintió rápidamente y comenzaron a eliminar rápidamente a los enemigos los cuales no tuvieron ni tiempo de reaccionar y en unos segundos desaparecieron. Ladon. Esos eran los últimos Drake-sama, ¿debemos volver para ayudar a Isei-sama? Fue la pregunta que lanzó el joven dragón a Drake quien lo miró y solo le mostró una risa. Drake. Ja 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 no te preocupes muchacho Isei puede deshacerse de esos insectos si el quiere pero vayamos rápido donde los demás líderes ya que no quiero explicar más de una vez el porqué de su comportamiento. Ladon. Está bien les diré a los dragones que estén alerta por si llegan más enemigos, hablo recibiendo un asentimiento el cual fue dada con una orden de seguirlo en cuanto acabara de decirles a los dragones que estén alerta. Drake. Vaya parece que llegue en el mejor momento, hablo Drake llegando con los líderes. Azazel. Pensé que estabas con nosotros desde hace un momento, no vi cuando te moviste, hablo despreocupadamente mirando al dragón. Drake. Me tuve que encargar de unas cosas con los dragones que traje así que no tienen de qué preocuparse ya que ellos están cuidando los alrededores por si llegan más intrusos, respondió mirando al mahou pelirrojo. Sirsech. ¿Pasa algo emperador rojo para que me mires de esa manera? Pregunto el mahou mirando a Drake conteniendo un deje de miedo por como lo miraba. Drake. A decir verdad no me gusta que tu nuevo mahou le trate de dar órdenes a los dragones que traje para ayudar ya que ellos ya tienen sus órdenes específicas, además si sabes muy bien que los dragones no le harán caso a seres que no demuestren estar a la par de sus líderes no quisiera que por un mal entendido pierdan a uno de los suyos y yo de los míos por no seguir órdenes, fue la respuesta cortante del dragón mirando seriamente a los presentes. Serafal. Le informaremos más de cómo tenemos nuestro tratado con ustedes los dragones Dragon-chan, fue la alegre respuesta de la mahou Leviathan donde Drake solo asintió. Olvídalo tú estás muerta nunca saldrás de ahí o por lo menos nunca lo hubieras hecho jajajajaja, fueron las palabras que resonaron en la ciudad llamando la atención de todos los presentes. Y si. Vienes hora de comenzar jajaja, fue lo dicho por el peli azul seguida de un movimiento de su mano donde esta era cerrada formando un puño. Justo en la esfera que contenía a Kateria encerrada comenzó a cerrarse rápidamente donde se podían escuchar los gritos de agonía que Kateria dejaba salir al sentir como su cuerpo comenzaba a desintegrarse causándole un dolor inmenso. Kateria. Para por favor, a a a a a. Te lo suplico, haré lo que desees pero para a a a, eran los gritos de suplica hacia el castaño donde al mirarlo este tenía una sonrisa amplia al verla. Y si. Que pare. Jajaja, no importa que tantas estupideces digas asesinaste a muchos quienes te suplicaban por dejarlos vivir, muchos que te rogaron y te decían lo mismo, y los mataste, dime por qué debería ser diferente. Hablo el peli azul mirándola con esos ojos negro carmesí sin nada de brillo ni emoción seguida de abrir un poco su puño para que la esfera se detuviera de seguir encogiéndose. Kateria. Sé dónde está Rizevin, te diré lo que trama pero por favor sácame de aquí e incluso seré tu esclava si me dejas vivir, eran los quejidos de la morena. Shalva. Maldita traicionarás a Rizevin solo porque te dejé libre y por si fuera poco estás dispuesta a ser de él solo por vivir, fue el grito que vio levantando una mano con un círculo mágico dirigido a Kateria. Shalva. Muere traidora no mereces vivir así que yo mismo te mataré, acabando de decir eso un círculo se formó debajo de la esfera seguida de un gran ataque donde Kateria miró aterrada como salía disparada hacia ella, solo para después de desaparecer el ataque ver una esfera con una Kateria intacta. Issei. Jaja que patético pensar que destruirías mi ataque con algo tan patético, y pensar que te proclamas descendiente directo de los antiguos mahou en serio solo son patéticos, hablo el peli azul mirando a Shalva como si fuera una mosca. Shalva. Tu insolente dragón solo eres un dragón que lo abandonaron y lo perdió todo jajajaja, río desquiciado. Issei. Tal vez lo sea pero mira así se elimina a un enemigo, dijo con una sonrisa mientras en un veloz movimiento apareciera detrás de la esfera y como si nada atravesar la esfera ya Kateria justo en la parte del corazón solo para después sacarlo mostrando su corazón de Kateria aún latiendo matándola en el momento y ya aplastar su corazón. Shalva. Imposible la mató sin ningún resentimiento y además debió sufrir por su propio poder esto es imposible. Eran los pensamientos del demonio mirando con miedo a Alex Castaño. Drag. Vaya así que nuevamente está mostrando ese instinto y sed de sangre, hablo el dragón para sí mismo pero escuchado por los demás. Azazel. ¿Qué es lo que dices Drag? Pregunto el caído mirando la escena y notar la mirada del chico el cual no sentía remordimiento temor o satisfacción por su acción. Drag. Mi compañero simplemente matará a quien se interponga en sus ideales y como todos pueden ver no tiene remordimiento o sentimientos al matar. Rías. Mientes mi Issei no es así el no puede matar sin ningún resentimiento el no es Issei. Hablo la peli roja mirando la escena con miedo seguida del asiento de las demás ex chicas. Drag. Te equivocas Issei ya no tiene ese sentido de proteger o dar una segunda oportunidad ya que él no lo tuvo cuando más los necesito, cuando él estaba triste o tratando de olvidar su perversión, cuando esa caída Reynare lo mató, quien vio su estado mental. ¿Acaso le preguntaron cómo estaba o lo ayudaron a olvidar ese trauma? Drag. El en su lecho de muerte nunca las odió pero finalmente antes de morir abrió los ojos miro que nadie se preocupaba por el que nunca lo reconocerían y más que nada nunca estarían cuando él los necesito cegado de la verdad y una ira creciente a punto de ceder y convertirse en dragón maligno, él, apareció dando una segunda oportunidad una que hice y siempre esperó de ustedes pero nadie se la dio. Él le enseñó a controlar sus emociones y al mismo tiempo entrenarlo para ser su sucesor eliminando con el paso de su entrenamiento las emociones y centrarse en una cosa matar y llegar a la cima solo para cumplir un sueño olvidado por el dragón más poderoso que existía anteriormente un sueño que mi compañero retomó, hablo el dragón poniendo tristes a los demás por lo que el castaño quería y ellos nunca se lo dieron. Mientras tanto en la batalla, Shalva, veo que has mejorado pero sigues siendo patético por perder todo y no hacer nada, Issei, ¿crees que eso me importa si por mi fuera dejaría que se eliminen entre ustedes y así matarlos cuando estén débiles pero no lo agosto por mi pasado sino por la persona que tengo ahora? Después de que Issei dijera eso apareció un sello en la parte superior izquierdo del pecho del peli azul donde tenía una inscripción dragónica seguida de una cadena alrededor de él la cual en segundos se rompiera soltando una onda de poder y corriente de aire que destruyó parte del suelo, para segundos después sentir como el poder del ex castaño aumentaba más y más, Shalva, ¿pero qué demonios fue eso como es que tienes tanto poder siendo un inútil? Hablo comenzando a tener miedo, Issei no dijo nada para después mostrar una sonrisa y desaparecer en segundos y reaparecer detrás de Shalva con algo en su mano siendo el corazón de este último, Shalva, Pei, ¿pero cómo?, Wagwag, escupió sangre para después comenzar a caer y perder el sentido pero justo antes decir sus últimas palabras, él no te tendrá piedad, para después morir, Issei, quiero ver que lo intente jajajaja, terminando de mandar una esfera de poder desintegrando el cuerpo de Shalva ya que el de Cateria se había desintegrado al morir, con los líderes, Drake, vaya quien diría liberó uno de los sellos que le puso acnología pero lo que me sorprende es que fue el sello del corazón, en eso mira a Gabriel, has hecho un gran trabajo Ángel tienes todo mi respeto y mi gratitud por ayudar a mi amigo y demostrar que él puede ser amado, habló sorprendiendo a más de uno por lo dicho y quedando en shock por escuchar que Gabriel al parecer tenía una relación con el ex castaño Gabriel, se lo prometí le prometí que sin importar que, lo amaré y apoyaré aun si cayera estaría con él hasta la muerte librando su corazón de esa oscuridad habló la ángel más bella del cielo sorprendiendo nuevamente a los presentes las ex chicas del castaño sintieron una parte de ellas siendo arrebatadas y poniéndolas triste Circex, Drake que fue el sello que apareció el Issei, habló el mao con duda Drake, como les dije es el sello que acnología le puso a Issei para resguardar parte de su poder pero para liberarlo tienen unas condiciones y el que observaron fue el sello del corazón el cual si recuerdo lo que me dijo acnología solo se libera mediante el amor mi compañero anteriormente no creía más en el amor al menos hasta que conoció a Gabriel quien le mostró que todos merecen amar y ella le entregó su corazón dando como resultado que mi compañero se decidiera por estar con ella sin importar lo que pase él decidió amar de nuevo así liberando el sello con ello trayendo más de su poder original de mi compañero explicó el dragón mirando a su compañero llegando donde ellos Issei bien todo está terminado es hora de irnos lado Pladon reúne a los dragones es momento de regresar ordenó al dragón que estaba detrás de los líderes Pladon Enseguida Issei Sanma fue la respuesta corta para salir volando Circex Issei cum gracias por tu ayuda la verdad estamos agradecidos que llegarás habló el mao seguido de que el ambiente se pusiera tenso Issei es parte de la alianza que tenemos y como lo hablamos nosotros los dragones No faltamos a nuestra palabra respondió con su tono monótono Azazel ¿Qué es lo que harás ahora chico? Habló el caído Issei Fácil seguiré con lo de la facción además de buscar a la caos brigada y bueno no creo que deba decirles que haré Respondió con un tono aburrido Odín Espera tú solo no crees que es peli No termino de hablar ya que fue interrumpido Issei Creo que por lo que viste viejo dudo que necesite ayuda pero si quieres ayudar encuentra a tus traidores y eliminalos Fue la respuesta sin emoción del peli azul Los demás estaban por hablar cuando llegaron los dragones que estaban dispersados por la ciudad Pladon Issei y Sama ya están todos aquí esperamos sus órdenes Issei Bien Drag es hora de partir tenemos que ver el entrenamiento de Ladon Habló el peli azul haciendo que al dragón le salieran estrellitas al escuchar que lo entrenaran tanto Issei como Drag Drag Ay, ay no tuve mucha diversión pero en fin Ladon espero que estés preparado ya que será una tortura Issei No lo rompas antes de que empiece bien nos vamos Habló para seguido salir volando dejando a los presentes con las palabras en la boca y unas chicas tristes y una ángel Feliz por escuchar que Issei la amaba Capítulo 25 Opisiré del resurgir del dragón del final Después de que Issei partiera dejando a los líderes con palabra en boca y seguido por los dragones dirigiéndose al territorio de Tanin donde al llegar muchos dragones rodearon a los que habían ido preguntando sobre la batalla Donde rápidamente se esparció el poder que tenía Issei y Drag dejando a todos con la boca abierta hasta el suelo Donde al ver a Drag y muchos le pedía que si los podía entrenar pero al ver la sonrisa maliciosa del dragón se retiraba rápido ya que les daba mala espina Issei Quita esa cara a dragón perezoso que espantas a todos Habló el peli azul al percatarse de las intenciones del dragón Drag Vamos estás molesto porque muchos quieren entrenar conmigo y no contigo Fue la respuesta del dragón alzando su pecho con orgullo Issei Como si me importara acepté a la don porque es como yo cuando era joven Habló el peli azul viendo a lo lejos al novato Drai Ja quien lo diría tu recuperando tus emociones Esnué no terminó al recibir un golpe en las costillas que lo mandó a estrellarse con una montaña llamando la atención de todos Issei He dicho que te calles perezoso dragón te recuerdo quien tiene más poder Habló el peli azul quien sonreía por lo bajo Tanin Ya veo que estás mejor chico pero dime con ese poder entrenarás a la don creo que no durará ni un día Habló el gran dragón mirando al peli azul que tenía una sonrisa viendo donde se estrelló Drake Issei ¿Qué ideas tienes? Tanin Drake se encargará durante un tiempo y cuando esté listo yo intervendré para entrenarlo Mientras terminaba de hablar el peli azul cambió su mirada al sentir como se distorsiona el espacio-tiempo delante de ellos donde Tanin al sentir lo ordenó a los dragones mantener la boca calladas Muchos tenían sus dudas hasta ver una grieta dimensional de la cual salieron dos personas Pero al reconocer sus auras se dieron cuenta de quienes eran así comenzando a sudar frío Mientras unos inclinaban su cabeza al sentir la mirada de ambos seres Issei Opis que te trae por aquí y de ti creo que me doy una idea pero dime Rojo ¿Estás seguro de hacerlo? Hablo y pregunto el peli azul mirando seriamente a ambos Opis ¿Es verdad que tú hiciste el ritual para sobrevivir a la caída? Pregunto seriamente la loli esta vez mostrando emoción en su rostro pero uno de seriedad y angustia Issei Tu respuesta es más que obvia Opis tú me llevaste a la grieta dimensional no es así infinito Hablo seriamente viendo a la loli quien entrecerró los ojos Issei ¿Y a ti sueño que es lo que quieres? Hablo más seco y desafiante Rey Insolente te atreves a tratarme como alguien igual e incluso indiferente como si estuvieras arriba de mí Respondió serio y grumlendo Rey He venido para terminar mi revancha con el poder que se te concedió después de todo ese poder no es tuyo sino de esa lástima de dragón abandonado Hablo ganando la atención de todos los presentes Issei Te lo advierto de él no hables así que lo que a mí me contó fue que no eres más que palabras en vez de poder Respondió Drake Tú subestimas a quien no conoces dragón del sueño déjame decirte que el chico que tienes enfrente consiguió el poder a base propio incluso antes de que le diera su poder él ya te podía despedazar en segundos sin esfuerzo Hablo el dragón al lado de Issei quien miraba ferozmente a gran rojo Rey Y tú osas ponerte ante mí como si fueras mi igual siendo la copia de mi propia existencia viviendo a mi sombra jajaja Río por lo bajo Drake solo gruñó y empezó a crecer y tomar su forma dragónica completa cambiando su color y aumentando su poder a gran medida Opis Sekiryute y Drake veo que también has crecido Hablo la peli negra mirando seriamente a ambos Opis Dime Issei Acnología está bien Fue la pregunta de la loli desconcertando a todos los presentes dragones quienes los más antiguos Reconocieron el nombre e inconscientemente tragaron saliva Issei Nisan desafortunadamente murió y me dejó el legado dijo que finalmente podía descansar pero si te interesa me dijo que te diera un mensaje Hablo el peli azul llamando la atención de Opis Issei Dijo Opis espero estés bien no me pude despedirme como debía de ser quiero que sepas que no me debes nada te salve porque yo peleo por mi raza aunque me hayan despreciado Aunque perdiera todo por ella adiós o uroboros Termino de decir mientras miraba a la loli quien quedó impactada por las palabras Opis Ya veo entonces si lo recordó Hablo distante poniendo una pequeña sonrisa Re Basta de esto dime estás preparado para enfrentarme tú que llevas el poder del que fue el dragón más débil título que se le impuso Hablo con una sonrisa arrogante viendo al peli azul Issei comenzó a elevar su poder mientras corrientes de aire se arremolinaban a su alrededor ondeado su cabello dándole un aspecto imponente Issei Liberación Después de eso un estallido de energía salió disparado en una onda de presión creando un gran cráter pero su poder aumentaba rápidamente Gran Red hizo lo mismo mientras daba unos pasos al frente mientras sonreía y se tronaban los dedos Re Bien así me gusta menos palabrerías y más batalla esta vez te mostraré quien está por encima de todos Al terminar de decir esto una onda de poder nuevamente se disparó creando un cráter igualmente de enorme Los presentes solo miraban sudando frío todos menos dos quienes eran dry guiopis quienes entrecerraron los ojos viendo el desenlace Tanin Todos los dragones de Strasikubran se habló mientras muchos se envolvían de poder pero aún así siendo empujados por las dos ondas de poder que crecían continuamente Dry guiopis en ese momento inundó de poder su alrededor envolviendo a los dragones quienes estuvieron salvo ya que el poder de dry guiopis estaba actuando como escudo Opis Transfer sin uso del comando digno de un dragón vuelto a la vida Hablo con su tono normal al lado de dry quien no se sorprendió de la repentina aparición ya que la sintió Ni lo intentes Ouroboros no te gustaría pelear en mi contra Hablo seriamente sin despegar la mirada de los dos dragones que desprendía Opis estaba por hablar hasta que sintió un pulso de energía extremadamente condensado En Issei la matriz del sello antiguo que resguarda el poder se podían ver los sellos pero uno desapareció símbolo que lo abrieron pero en un segundo sello emanaba pulsos de energía solo que más agresivos Mientras pasaba Red igualaba el poder pero se vio obligado a repeler con su mano y tomar forma dragónica cuando un pulso estaba por alcanzarlo Issei Liberación Fue el grito mientras su poder aumentaba mayor al de Red por un momento rompiendo el segundo sello Después el aura y pulso que se desbordaban cesaron pero se sentían en un lugar y ese era donde estaba Issei quien sus pupilas se dilataron como las de los dragones Solo que su cuerpo era rodeado por pequeñas partículas de energía azul y blanco con unas pocas negras que al entrar en contacto con las rocas que flotaban alrededor de él se despedazaban Opis Gran demolición molecular es imposible que lo domine en todo el cuerpo sin problemas agnología solo lo podía condensar y arrojar Hablo una sorprendida Opis Drake te lo dije él ha sobrepasado el nivel de Nisan Gran red de asombró por un momento pero elevó su poder siendo rodeado por una densa capa de su poder Igualando al castaño Gran red Bien mocoso muéstrame mi derrota que tanto presumes yo te haré ver la realidad Hablo mientras se abalanzaba contra el peli azul Issei cerró los ojos mientras despegaba al cielo siendo rodeado por una luz azul intensa que mientras se distorsionaba siendo envuelto Y de pronto cuatro enormes alas salieron de la energía que poco a poco fue tomando la forma de un dragón de gran tamaño Los dragones más viejos y Opis sintieron un hormigueo en la columna vertebral al ver la cirueta que se formaba Red se detuvo al ver la cirueta Y finalmente se reveló con una onda de poder enorme siendo sentida en todos los lugares Mandando a gran red expulsado por el ataque imprevisto que lo tomó por sorpresa En otros lugares Michael Imposible este poder Hablo sudando viendo como todos los demás ángeles temblaban por el miedo inconsciente que generaba el aura Inframundo Sirsech Este poder Miraban como sus piezas sudaban junto con su familia y respectivos equito quedaban petrificados del miedo Gregory Azazel SSSHT Este enorme poder fácilmente nos aplastaría viendo como sus compañeros miraban el suelo con una mirada perdida de miedo Lugar desconocido Desconocido Así que la leyenda era cierta lo decía viendo como sus manos temblaban viendo un escrito antiguo Y el dragón del final renacerá con su reencarnación más fuerte que nunca Siendo el más poderoso defenderá el bando que él decida y aplastará a quien se oponga ante él Destinado a pelear con el 666 y las entidades por encima de los dioses supremos su destino será forjado Todo esto mientras el poder crecía y crecía Mientras en una dimensión sellada una gran bestia despertaba y rugía como si estuviera aceptando el desafío Incrementando su fuerza a niveles inmensurable rompiendo parcialmente un pedazo del sello que lo contiene Continuara Eso sería todo y sin más que decir Goodbye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!